Hola a todos, bienvenidos a una nueva semana con este resumen semanal de Radio Televisión Mogán, donde como siempre les vamos a contar todas las noticias más destacadas de los últimos 7 días en el municipio moganero. Comenzamos ya. Y arrancamos el lunes 26 de febrero de 2024 cuando abriamos nuestros informativos con un resumen sobre los carnavales del mundo que vivió el municipio de Mogán. Y lo hacíamos con la noticia de la gran cabalgata que tuvo lugar el pasado 24 de febrero y a que asistieron cerca de 10.000 personas. Seis carrozas han participado en esta cabalgata que este año cambió su itinerario debido a las obras de mejora y peatonalización de la calle Miguel Marrero Rodríguez y Aledañas. Así, la comitiva partió a las 7 de la tarde de la avenida Mensey, continuando por las calles Francisco Navarro, Guanarteme y Jacomar, para terminar en la calle Damasco, pasando el IES Arguineguín. En total, más de 3 horas de pura diversión en las que Arguineguín ha sido un torbellino de creatividad, brillo y mucha fiesta. Las carrozas protagonistas del evento, junto a la comparsa Araguime y las batucadas Caribe y Paixao, fueron las pololas Alicia en el País de las Maravillas, Agüita de Coco, la Enralera y la del Centro de Día y Centro Ocupacional de Mogán, en la que un buen número de personas usuarias acudieron a Taviada de los personajes de la serie La Casa de Papel. Junto al personal de estos, Servicios y la Concejala de Mayores y Discapacidad, Yaisa Yobel. Al concluir el recorrido, la fiesta siguió en la Plaza Negra con el Mogollón, protagonizado por Furia Joven, DJ Samito y Orquesta Banda Larga. Y en este repaso también nos hacíamos eco del entierro de la sardina que se vivía el pasado domingo 25 de febrero y donde cientos de más caritas despedían a la sardina moganera entre lágrimas sollozos, pero mucha diversión y sonrisas. El escenario del carnaval situado en la Plaza Negra recibió a la querida sardina sobre las 7 de la tarde con la charanga a la aldea y la familia carnavalera que, de luto, no quiso perderse esta agridulce despedida. Seguidamente fue escoltada por la murga los nietos de Sarimanches y el gran cortejo fúnebre en el que los llantos y hasta imposibles desmayos no cesaron por la tristeza de despedir hasta el próximo año estas fiestas, de las que han disfrutado más de 20.000 personas. La sardina, engalanada en esta ocasión por el alumnado y profesorado del ciclo medio de Comercio y Marketing y cuarto de la ESO de Elías Arguineguín, lució ante un gran número de mascaritas que no dudó en acompañarla por las calles de la localidad para darle el último adiós. Ya en la playa de las Marañuelas se celebró la quema y los fuegos artificiales anunciaron el fin del Carnaval Costa Mogán 2024, que ha rendido homenaje a los mejores carnavales del mundo. El Carnaval Costa Mogán ha sido organizado por el Ayuntamiento de Mogán con la colaboración de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Canario de Igualdad. Hoy hemos finalizado con los carnavales Costa Mogán 2024. Han sido unos carnavales muy participativos, donde ha habido bastante afluencia de gente y la participación ha sido elevada, tanto en todos los rangos de edades, tanto desde niños a los más mayores. Y nada, hoy hemos culminado con el gran día que ha sido la Caminata Solidaria, Kilómetros por Solidaridad, el Carnaval de Día y nada, a mi espalda la quema de la sardina y la exhibición pirotécnica. Agradecer a todos los vecinos su participación y nada, que nos vemos el próximo año. El martes 27 de febrero de 2024 abriamos nuestros informativos con un suceso. El Ayuntamiento de Mogán denunciaban los actos vandálicos que se habían acometido contra la instalación de varios pósters llamados Bike Cool. Están dotados de herramientas para asistir a los ciclistas en ruta. Desde el Ayuntamiento de Mogán, a través de un proyecto de ecoturismo denominado Ecotour 2, que busca potenciar y diversificar los distintos perfiles turísticos, se ha llevado a cabo la instalación de puntos de servicio para reparación de bicicletas en ruta por las carreteras más alejadas de la población del municipio. Se trata de un elemento dotado de varias herramientas que permiten reparar y poner a punto las bicicletas en caso de haber sufrido algún percance durante su trayectoria. Tras su instalación hace escasamente unas semanas, uno de estos denominados Bike Cools ha sufrido un acto vandálico y ha sido desvalijado en estos últimos días. A consecuencia de ello, el consistorio moganero ha querido condenar este tipo de actos y ha pedido a la población más respeto, consideración y concienciación. El concejal de Deportes, Luis Becerra, ha recordado que este tipo de turismo activo supone una importante fuente de economía ya no solo en nuestra isla, sino especialmente en nuestro municipio, por lo que ha instado a la ciudadanía que ayuden a conservar el mobiliario público y denunciar su vandalismo. Además de matizar que el respeto es la base para construir una sociedad más civilizada y comprometida con su entorno y estilo de vida. Esto es una parte de servicio del proyecto Ecotour 2, dentro del propio proyecto Ecotour 2, donde los fondos europeos han destinado a Mogán 388.000 euros. Hay varias líneas de trabajo, uno de ellos es la elaboración de la almazara en Beneguera y otro era el diseño de una serie de circuitos de ruta en bicicleta que además venía acompañado de estos postes de servicio técnico para ciclistas en ruta, denominados Bike Tools, que se han instalado tres durante diferentes recorridos del municipio y uno de ellos es este que está en la zona del Draguillo, en la zona alta de Mogán Pueblo. Están instalados hace muy poquito, prácticamente tres semanas, pues creo que no duraron ni diez días. Alguien, algún iluminado, ha decidido arrancar cada una de las herramientas que hay en los extremos de estos cables de acero que se desprenden este elemento y que cada uno de estos extremos, las herramientas para apretar cualquier sistema de la bicicleta, el sillín, incluso tienen un fuelle para inflar las ruedas, pues el cual se han llevado incluso la válvula del mismo. Bueno, yo invito a concienciar a que seamos respetuosos con el medio ambiente, que seamos respetuosos con nuestro municipio, con el resto de la isla o de cualquier lugar a donde vayamos. Al final tenemos que concienciar, educar y seguir poniendo en valor que el respeto es un arma que va a hacer que nuestra sociedad camine de una mejor forma posible y este tipo de actos, pues, hacen todo lo contrario. Que es un sector turístico que deja muchísimo dinero en nuestro municipio, en el resto de la isla. Que desde el municipio, desde el Ayuntamiento de Mogán, realizamos diferentes actuaciones en pro de incentivar y proyectar este turismo. Y que no vamos a cesar en el empeño, vamos a seguir trabajando y que este tipo de cosas, pues, no van a acabar con las fuerzas de este grupo de gobierno para seguir trabajando en este sentido. Y en la misma línea de sucesos, la Guardia Civil conseguía detener al autor de varios robos en un mismo complejo turístico de Puerto Rico, el pasado 21 de febrero. La Guardia Civil detuvo el pasado 21 de febrero a una persona de 56 años de edad con antecedentes policiales contra el patrimonio como presunto autor de un delito de robo con fuerza y dos delitos de hurto al acceder al interior de un complejo hotelero en la localidad de Puerto Rico, mediante escalo, ascendiendo lo sustraído y los daños causados a 3.300 euros. El pasado 30 de diciembre de 2023 se recibió una denuncia en el puesto principal de Puerto Rico, Mogán, en la que la víctima manifestó que autores desconocidos habían accedido mediante escalo por el balcón de la segunda planta del apartamento para acceder a la vivienda y sustraer un iPad y dinero en efectivo. Tras esta denuncia, en los meses posteriores, hubo una oleada de víctimas denunciando los mismos hechos de robo en el mismo complejo, tramo horario y mediante el mismo modus operandi. Los agentes de la Guardia Civil recaban todas las pesquisas y tras varios visionados de las cámaras de seguridad, se observa al autor accediendo mediante escalo y analizando la vivienda para introducirse en su interior. La Guardia Civil, el 16 de febrero del 2024, procedió a la detención por los hechos del varón. Llegamos ya a la mitad de la semana, miércoles 28 de febrero de 2024 y abriamos nuestros servicios informativos con el estreno por parte de Los Caideros y la zona de Loma II en Arguineguín del nuevo alumbrado público fotovoltaico. El Ayuntamiento de Mogán ha instalado alumbrado público fotovoltaico en la urbanización de Los Caideros y un sector de Loma II, Arguineguín, con una inversión de cerca de 422.000 euros con cargo a la anualidad de 2023 del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria. Concretamente, se han sustituido las luminarias convencionales por otras tipo LED dotadas de paneles fotovoltaicos independientes y aislados de la distribución eléctrica, ya que su fuente de energía es únicamente la solar, que es 100% renovable. En Los Caideros se han instalado 66 luminarias, quedando todo el alumbrado público de la urbanización renovado. Por su parte, en Loma II se ha colocado 160 luminarias solares distribuidas en la Avenida Mensei, calle Guasimara, Taraitunte, así como en el último tramo de la Francisco Navarro, el que conecta con la Avenida Mensei. También se aprovechó para cambiar seis farolas en mal estado. Con esta actuación, se mejora la eficiencia energética y se reduce la contaminación lumínica, además de reducirse la huella de carbono de las instalaciones de alumbrado, dado que son totalmente autosuficientes. El concejal de alumbrado público, Víctor Gutiérrez, ha anunciado que ya se está trabajando en una segunda fase del proyecto en Loma II y ha señalado que aunque serían ya un total de 518 nuevas luminarias con este sistema, será necesaria una tercera fase para completar la sustitución de la urbanización al 100%. Sí, el Ayuntamiento de Mogán ha cambiado las luminarias convencionales por las de fotovoltaica, en Loma II y en Los Caideros, un total de 226 luminarias con un presupuesto de 422 mil euros aproximadamente del PCA, del Cabildo Gran Canaria, y el objetivo es la mejora de la eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica, reducir las instalaciones de alumbrado, dado que son totalmente autosuficientes. El objetivo es la mejora de la eficiencia energética y reducir la contaminación lumínica, reducir la huella de carbono de las instalaciones de alumbrado, dado que son totalmente autosuficientes. Estamos trabajando en una segunda fase en Loma II que se van a cambiar a 179 luminarias. Y el miércoles también les contábamos cómo un seísmo de 2,5 de magnitud tenía lugar frente a las costas de nuestro municipio de Mogán, concretamente a 35 kilómetros de profundidad. El Instituto Geográfico Nacional registraba a mediodía de ayer martes un seísmo de 2,5 de magnitud frente a la costa del municipio de Mogán, a unos 35 kilómetros de profundidad exactamente. Ocurría sobre la 1 a menos 5 de la tarde, aunque no fue sentido por la población, según ha podido saber este medio. Justo una hora antes, el municipio de Galdar registraba otro seísmo de 1,7 de magnitud, aunque en su caso ocurría a tan solo un kilómetro de profundidad. Afortunadamente, se tratan de seísmos propios de nuestras islas que suceden a menudo y no suelen revertir ningún tipo de peligro, según los expertos. Seguimos con esta semana de actualidad, jueves 29 de febrero de 2024. La policía local de Mogán detenía a un presunto vendedor de droga en playa de Mogán, aunque en un primer momento se le dio el alto por conducir de manera temeraria un vehículo de movilidad personal en zona peatonal. Más tarde, se dieron cuenta de que tenía sustancias ilegales encima. La policía local de Mogán ha detenido a un hombre por un delito contra la salud pública en playa de Mogán, concretamente, tras registrarlo y encontrar que portaba hachis y 18 envoltorios con cocaína, además de 165 euros fraccionados en billetes de 50, 20 y 5 euros. Los hechos ocurrieron sobre las 7 y media de la tarde del martes 27 de febrero. Dos agentes vestidos de paisano se percataron de que un hombre circulaba en una patineta eléctrica a gran velocidad y hablando por teléfono en la avenida de las Artes de la localidad marinera de Playa de Mogán. Al pararlo para denunciar una infracción tipificada en la ordenanza municipal reguladora de circulación de bicicletas, ciclos y vehículos de movilidad personal, se percatan del nerviosismo del individuo y deciden registrarlo. Es entonces cuando descubren que lleva en uno de sus bolsillos 165 euros fraccionados en dos billetes de 50, tres de 20 y uno de 5 euros, mientras que en el otro tiene una navaja. Ante la sospecha y actitud del hombre deciden realizar un registro corporal encontrando en su ropa interior una ficha de color marrón de lo que parece ser hachís y un pequeño recipiente de plástico con 18 envoltorios de una supuesta sustancia que podría ser cocaína. Al preguntarle los dos agentes por esta sustancia, el interceptado contestó que intentaba ganarse la vida, reconociendo así el delito por el que finalmente fue detenido. La policía local de Mogán lo llevó hasta las dependencias policiales a fin de realizar la instrucción de las correspondientes diligencias para su posterior traslado a la Guardia Civil. Sin más noticias que destacar del pasado jueves llegamos ya al final de la semana viernes 1 de marzo de 2024. La alcaldesa de Mogán Onalia Bueno recibía en el Muelle de Arguineguín al Director General de Pesca del Gobierno de Canarias y al Director de Puertos Canarios. Juntos visitaron el Muelle de Arguineguín y el de Playa de Mogán para conocer las nuevas necesidades y futuros proyectos del municipio. La alcaldesa de Mogán Onalia Bueno ha recibido en el municipio al Director General de Pesca del Gobierno de Canarias Armiche Ramos y al Director Gerente de Puertos Canarios José Gilberto Moreno con los que visitó las instalaciones portuarias de Arguineguín y Playa de Mogán. Durante el encuentro en el que también participaron el Concejal de Pesca Víctor Gutiérrez y representantes de las Cofradías de Pescadores de Mogán fue posible trasladar las necesidades de mejora de ambos muelles así como las problemáticas a las que se enfrenta el sector pesquero del archipiélago. En declaraciones Bueno detalló que ya se va a licitar una inversión para la ordenación de los pantanales así como las necesidades más urgentes que deben tramitarse con prioridad. Tras la visita ayer del Director General de Puertos visitamos el Puerto Arguine y el puerto de Playa de Mogán y bueno él mismamente se asombró del abandono absoluto que hay de los puertos de hecho hay una inversión ya inicial que se va a licitar de dos millones de euros para los pantanales la ordenación de los pantanales pero como le decía yo hay más necesidades imperiosas como es el muro del arrejecimiento y mejora del muro el asfaltado es prioritario los baños es necesario adaptarlos abrirlos para uso de los propios marineros que nos visitan de fuera los propios marineros que están ahí en la zona y también los usuarios que nos vienen de visita por los barcos recreativos que llegan hasta Arguineín que son dos muchos barcos abandonados que están utilizando el puerto y se tienen que hay que eliminarlos de ahí para que haya más dársen disponible para los trabajos de los marineros también se habló de la mejora de los alumbrados y sobre todo también el tema de las pateras tenemos una buena noticia en ese sentido parece ser que el gobierno de Canarias pues bueno se ha alineado con el ayuntamiento de Mogán en referencia a no seguir autorizando la necesidad del puerto de Arguineín como un punto para llegar las pateras y que se vayan al muelle de Harinaga como tiene que ser y por parte de esos Arguineín y por parte de Playa de Mogán pues también la mejora de una losa de hormigón la mejora de un punto limpio para albergar los residuos que le compete al gobierno a puertos canarios igual también los barcos abandonados y la mejora y ampliación para el poder girar el travel porque ahora no tiene radio suficiente para poder girar y maniobrar que son obras pequeñas en definitiva en estos cuatro años bueno conseguiremos que ambos puertos estén en condiciones porque como dijo el director y le hemos reivindicado anteriores directores de gobierno de Canarias pues bueno han estado en el abandono absoluto y más cuando no podemos dar un aspecto como es de abandono prácticamente esa fue la reunión y sobre todo también el seguimiento que va a hacer esta alcaldesa ya que forma parte del consejo de administración de puertos por tanto es importante mi presencia para hacer un seguimiento para que se vayan cumpliendo los debidos proyectos y también en Arguineín otra de las cosas importantes es meter dentro los cuartos marineros los cuartos marineros para que tenga pues una mejor ubicación por otro lado y aprovechando su visita al municipio el director general de pesca aprovechaba para reunirse con todos los marineros y pescadores del municipio de Mogán juntos analizaron las nuevas leyes vigentes fueron explicadas y además tuvieron la oportunidad de exponer sus quejas ante el director en su visita al municipio de Mogán el director general de pesca del gobierno de Canarias reservó un hueco en su agenda en colaboración con el ayuntamiento de Mogán para reunirse con los marineros del municipio a fin de tratar las inquietudes sugerencias y problemas con los que pescadores se topan en su vida diaria de la misma forma Ramos explicó la ley vigente en materia de pesca en las aguas canarias y resolvió las dudas al respecto la reunión que fue celebrada en el salón del complejo deportivo David Jiménez Silva también contó con la presencia del concejal de pesca del consistorio Víctor Gutiérrez quien sirvió de enlace entre representante de la administración y el grupo de marineros Este ha sido el repaso por toda esta semana y la actualidad moganera como siempre pasen muy buenas semanas les esperamos el próximo lunes con más información hasta entonces feliz fin de semana